Buenas noches a todos, buenas noches a los que están viejos, o buenos días, porque a veces no venden días, no todos nos pueden ver de noche. Hoy vamos a tratar un tema que me lo han pedido, una situación que está relacionada con las empresas, relacionada con el trabajo. Yo creo que todos trabajamos y a todos nos toca un poquito de esto, aunque no tan así, porque el que trabaja por su cuenta, el que es independiente, no vive ese problema, pero lo puede vivir indirectamente, igual lo puede vivir relacionado con otras empresas. Sería el bullying que existe dentro de una empresa. Se pregunta si esto existió en otra época, si ya habrá existido ese malestar antiguamente, o es algo producto de nuestra sociedad, como el acoso sexual, etc., es decir, no es únicamente en esta sociedad, o sea, existió en otra vez. Creo que el acoso nunca existió. Mismo hoy en día, dentro de una sociedad islámica, no existe el acoso. No se conoce esa palabra en ninguna empresa donde existe bajo un régimen islámico. En el cristiano sí. Pero, y la cosa en la antigüedad jamás existió. Pero el bullying sí existió. Eso existió. ¿Cuántas veces venía una persona a quejarse a un sacerdote de que dentro de cuando existe la situación de las aguas, cuando las aguas bajan y necesitamos todo el equipo de trabajo en Egipto, para trabajar con los vellos, para enseguida empezar a arar, enseguida empezar a plantar, porque es cuando la tierra está más fértil, porque las aguas bajaron. Quiere decir que al bajar, dejan siempre un abono muy especial sobre el agua, cuando baja en Nilo. Y entonces, pero es tan importante la urgencia del trabajo, hasta que no, porque después queda como, la tierra queda como piedra. Y hay que ver que no son tractores que tenían, eran bueyes y muchos todavía narraban a mano. Era todo muy difícil, así que de las épocas más remotas existió un trabajo de equipo para esta situación. Pero también existió el bullying en aquel entonces. ¿Y cómo que lo interpretamos por el bullying? Dentro del trabajo. Cuando uno lo acosan, cuando uno lo limitan, cuando uno lo marcan, cuando uno está siempre detrás de él, y él se siente constantemente observado o señalado o acusado. Y a veces preguntamos, ¿esto es un problema de falta de capacidad? O, ¿por qué es? A veces no es así. A veces la persona, una de las personas más capaces de una empresa y está dentro de un bullying. Lo están acosando. He tenido, he tenido tanta gente que me ha consultado, que tenía esos problemas dentro de la empresa. Y preguntamos, ¿es la empresa que está contra él? ¿Son los obreros, los otros empleados que están contra él? ¿O es que él tiene algo que está mal? ¿O es que él llama para que lo cuestionen, que sean la víctima de todos ellos? Todo eso es una pregunta. Preguntamos, ¿a dónde está la esencia de bullying? ¿En la gente? ¿En los compañeros? ¿O en la persona misma? Lógicamente, que antiguamente se interpretó de una forma muy distinta. Se interpretó que la persona es la que tiene un cuestionamiento mal en su plano de suerte, en su plano de vida. Porque no solamente vive en esa situación en el trabajo, sino que en su propia casa también está mal. Está mal en todos lados. Entonces viene como una persona muy negativa a consultar, ¿por qué me está pasando eso? Lógicamente que en la palabra negativa, esa palabra elástica y relativa, y difícil también de comprobarla, y difícil de traer pruebas sobre lo que es negativo. Como no hay pruebas también de decir, ¿cómo? ¿Por qué usted está mal? ¿Por qué se siente mal? Tantas veces, cuando viene a explicarme la persona porque tiene una depresión, o porque tiene estado de angustia, no sabe cómo explicarlo, el por qué. Seguro, dentro del psicoanálisis puede aflorecer los motivos, las razones, porque está en ese estado emocional, o porque está viviendo ese estado emocional. Pero no en la consulta, que le podemos sacar un psico diagnóstico, y de ver por qué está mal. ¿Qué pruebas hay de eso? ¿Usted tiene problemas con su mujer? No. ¿Tiene problemas con su marido? No. ¿Tiene problemas con la casa? No. ¿Por qué está mal? Porque tampoco no se sabe a ciencia cierta, en el momento, por qué una persona tiene una depresión. Pero le hemos hablado ya, y nos volcamos siempre con la teoría de Jung, con la teoría de los arquetipos, con esas teorías de otras vidas. Esa teoría no es tan aceptada por todas las corrientes psicológicas. Freud sí la aceptó, pero otros no la aceptaron. Quiere decir que nosotros estamos frente a un cuestionamiento de varias escuelas dentro de la psicología, que opinan distintamente frente a un problema también psicológico y fundamental. Y sobre el bullying podemos decir también. Podemos decir que la persona puede tener divisiones, puede ser que le falte destacarse, no se sabe destacarse entre los demás, y por eso la atacan. O porque siempre el hombre busca atacar al más débil. El fuerte ataca al más débil. Es una ley. Sabrá que es más débil, pero más débil en personalidad. Más débil. Entonces el fuerte lo ataca. ¿Será así? ¿Será que estamos en la civilización que únicamente el más débil tiene que sufrir por el más fuerte? ¿Será una lógica que nos tenemos que tomar por las leyes del instinto, por las leyes del animal, que el más fuerte ataca al más débil? ¿Y que el hombre en parte es un animal y tiene esas mismas leyes? ¿O pensar de otra manera? Pero los casos que vienen con bullying, y a veces no dicen esa palabra, porque muy pocos me hablan de eso, me dicen que se sienten mal en el trabajo por los compañeros que lo atacan. Se sienten mal en el trabajo porque se siente observado el trabajo. Lo limitan, lo acosan, lo constantemente está ahí. Sin embargo, ese que más se destaca, que más trabaja, que más lucha, y nadie lo ve. Es invisible, invisible. Todo lo que hace es invisible. Se lo va al jefe y el jefe lo mira, lo que hizo. A mí me interesa. ¿Por qué? Porque lo rechaza esa persona, lo está rechazando. Y no sabe cómo adornar su trabajo, ponerle un ramo de flores arriba de su trabajo para decir, jefe, mírelo. No. Eso pasa. No sabe cómo hacerlo que el jefe o su superior lo mire eso con otros ojos. Y un reconocimiento. Y ahí está la esencia del bullying, de los grandes problemas que existen en las empresas. Con gente que a veces piden renuncia, quieren irse, están presentando el currículum a otro lado porque quieren salir. No aguantan, no aguantan. Y dicen, no aguantan, quieren irse. Hay personas que van contentos al trabajo, pero a muchos es un sacrificio ir al trabajo. Para muchos es una obligación, tanta la obligación como para pensar en su tarjeta de crédito, en sus compromisos que tiene y tiene que trabajar y no tiene otra salida que ir a trabajar ahí donde no quiere ir a trabajar. Porque se siente rodeado por antipatías, por juzgamiento, por juicios. Pero juicios sin silencio. Que no sea prueba de eso. Pero queda afectado a la persona. Pero también eso no solamente le afecta en su personalidad, en el trabajo, sino la afecta en su vida personal, en su vida. Porque cuánta gente tengo con problemas de sexo, de impotencia, con problemas con respecto a esta esencia de bullying. Quedan limitados, quedan inseguros. ¿Y qué pasa? Esa inseguridad también les entra también en el sexo. ¿Podré o no podré? ¿Podré o no podré? Pero es bien como Shakespeare. ¿To be and out to be? ¿Podré o no podré en el sexo? Se acuesta con su esposa y siente que es un compromiso. No sabe si va, es un examen cada vez. ¿Qué increíble un examen? Para él es un examen. Y quiere ver en el otro si él está bien. Quiere ver en el rostro de la pareja cómo está. Si fue feliz o no fue feliz. Si fue satisfecho o no satisfecho. Si él rindió o no rindió como hombre, como macho, o la mujer como hembra. Quiere saber si el hombre fue feliz con ella. Todo eso es la inseguridad que trae un problema de bullying en el trabajo. También sabemos que son muchas las consecuencias. Son muchas las consecuencias para llegar a un extremo, que lo estoy hablando ahora, de inseguridad sexual. O para llegar a una frigidez de una mujer, o llegar a la impotencia del hombre. Son muchas. Pero muchas, entre las muchas, está esta. No podemos acusar al bullying, que es el principal motor de este problema. No, es uno de los problemas. No podemos ser tan cerrados de decir, por el bullying la mujer está frígida, o por el bullying el hombre está impotente. No, no podemos decir eso. Porque tenemos que buscar muchas más razones, muchas más cosas, para entrar a descifrar una impotencia o una frigidez. Es interesante como el hombre o la mujer gira bajo la influencia de la convivencia que tenemos con gente en la parte laboral, o en la parte de estudios, o en la parte... ¿Existe el bullying en la universidad? Existe. ¿Existe el bullying en la escuela? Existe. Hay niños que no quieren volver más a la escuela. Y no se sabe por qué. ¿Tenemos con la maestra? ¿Qué te pasó? Pero eso queda marcado. Queda marcado. Cuando el niño queda marcado. Cuando son adolescentes en el liceo queda marcado. Y todas esas marcas que uno sufre, afloran con el tiempo, en la madurez de la persona. Porque son marcas. Son heridas. Son señales. ¿Cómo se puede eso solucionar? Pero se le puede asegurar que el hombre o la mujer es la que se predispone para el bullying. Ella se predispone. Es material disponible. Siempre cuando vemos a una persona que tiene un defecto físico, el hombre que no lo tiene, la mujer que no tiene eso, depende de la cultura, depende de la educación, depende de la moral, depende de los principios. Pero a veces hasta se ríen de los defectos de otros. Hasta el punto, el fuerte, se hace un cuestionamiento de importancia y de valor frente al que no tiene. Se comprende que una persona que tiene un defecto, que tiene una falla, también su autoestima está sufriendo. Sabemos que su autoestima también falla. Porque baja su autoestima. Baja. Una persona si tiene un problema de cadera y tiene que renguear un poco, trata de simularlo lo más posible cuando se va a encontrar con un encuentro con un hombre. Trata de desresarse lo más posible. Camina. Como si estaría en cada paso lo está pensando cómo darlo, porque tiene su defecto y quiere superarlo en cada paso, porque tiene un defecto en la cadera. O que tiene una cadera más baja que la otra. O tiene un pie más corto, que lo reemplaza con un poquito más de suela, un poquito más de taco. No, todos los problemas que trata el ser humano y trata constantemente de reemplazar. Cuántas chicas que se ponen relleno y que problema el día que se lo tienen que sacar. ¿Cómo hace? Apaga las luces, apaga todo. Pero todo lo que apaga las luces, el hombre busca con la mano lo que él se imaginó. Lo busca y lo quiere palpar. ¿Qué hacemos con eso? Pero no es eso. Es mucha cosa. O porque es chiquita, porque es grande, o porque es flaca, o porque es demasiado gorda. Todos los problemas que uno se siente mal consigo mismo pueden ser atacados por el más fuerte, porque no tiene eso. Pero todo eso afecta a la personalidad, afecta muchas cosas dentro de nuestro plano psicológico y trae inseguridades. Y un bullying es mucho más que todo eso. Es un ataque constante que tienen en su medio, alrededor. Por eso, cuando hablamos de esto, hablamos de cuánto eso afecta a la personalidad, cuánto afecta a todo eso. Por ejemplo, un muchacho que venía acá y hoy hace tiempo que no lo veo más, será porque ya habrá superado o será cansado de meditar y meditar porque pensó que con unas meditaciones se va a ir a arreglar su problema. Con una colondrina ya vendría el verano. No es así. No es con una colondrina que arreglamos. No es con una serie de meditaciones que podemos solucionar un problema grave a veces, que está bien arraigado dentro de nuestra personalidad. Está bien puesto adentro. ¿Cómo lo cambiamos? Y ese muchacho tenía un problema que era gagá, tartamudo. Y él tenía constantemente... Y la parte de tartamudez le apareció con la muerte de la madre. Murió la madre y no pudo estresarse. No pudo estresarse en su dolor y quedó tartamudo. Lo comprendo. Yo sabía que eso había que arrancarlo con la regresión y volver a la muerte de su madre, volver a ese estado y sacárselo. Y mostrarle que lo pueda vivir de una manera distinta sin quedar afectado. Pero no hubo ni el tiempo ni hubo la disposición de la parte de ese muchacho para la regresión. Sin embargo, yo quería arreglarlo. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui tartamudo. Lo arreglé porque... Quiero arreglarlo porque yo me identificaba con él. Cuando yo salí de Europa, en la época de guerra, yo durante, no sé, un mes, dos meses, primero quedé mudo, después quedé con muchas dificultades para hablar. Y esa dificultad me llevó a un estado muy especial. Pero la personalidad mía también quedó afectada, todo quedó afectado. Por temas de guerra, psicosis de guerra. Pero ese muchacho vivió algo que es tan grave como en la guerra, una muerte de la madre. Y en la forma tan repentina como lo vio. Porque al lado de él se arrancó la... La madre quiso salvarlo y pasarlo a él. El camión la agarró y ella la mató. Quiere decir, eso lo vio porque el camión la mató porque él se siente siempre culpable. porque por culpa de él la madre murió. Lo que es sentimiento de culpa, sentimiento de falta, sentimiento de muchas cosas, de abandono. Creo que se siente ahí cuando la madre falta. Lo que hice buscar la forma de ayudarle no pude. Pero hasta dónde llegó eso a influenciar en él. Hasta la parte sexual. Le faltaba erección, le faltaba todo. No tenía nada. ¿Por qué? Porque sus miedos, sus miedos lo habían invadido totalmente, totalmente. ¿Cómo va ese tema con el tema que estamos hablando con el bullying? ¿Cómo va? Porque todo es psicológico. Todo es psicológico. cuando uno pierde un trabajo o cuando uno lo retan tan fuerte, tan fuerte que el reto parece el reto del padre o el reto de la madre. Le dice, mire, mire señorita, usted está haciendo las cosas muy mal. Esto así no debe ser. Los perros se le paran la cabeza. Todo es un momento difícil. Vive otra vez un momento sin querer, inconsciente, como el padre le gritó a ella o como la madre le gritó. y ella ahí no cumple ella frente a esto y existe. ¿Qué hace? Ella sale y después ella tiene una relación con su novio y no puede tenerla. El novio o el marido no puede. Ella no puede. Está frígida. Quedó frígida. Le puede haber... Ella no sabe por qué quedó frígida. Ella no sabe que ese encuentro que tuvo con su jefe fue el principio que bajarse a la cortina para el amor, para todo. Ella no lo sabe porque recién al mes o a dos meses o recién tuve relación o porque el marido no estaba después que sí lo encontró o el novio no sé cómo fue la cosa se encontró que estaba frígida. ¿Lo adjudicó a eso? No. Nadie se conoce a sí mismo. Nadie se conoce. Nadie sabe cuál es la causante de nuestros problemas. ¿Quién nos clavó esa flecha? ¿O quién nos clavó esa lanceta? ¿Quién? Fuente de mente Cristo en la cruz supo que le tiró la lanceta. Estaba vivo. Lo vio. La necesitó para parar la agonía. Y así. Eso quedó muy bien puesto dentro de la historia del cristianismo. Pero creo que esa lanceta también es un punto de vista moral porque para parar el dolor se puede parar el dolor y se acepta dentro del concepto judío y egipcio jamás se aceptó esa lanceta. que pare la vida porque hay dolor. Se le da un nombre lógicamente a esto pero vamos a dejar el nombre y es un tema que no va al tema de hoy. Pero volviendo al tema al tema de lo que es un willing lo que a qué punto puede llegar una cosa si una persona una sola persona lo observó y quedó frígida imagínense son varias que lo van acosando son en un willing es mucho que lo van acosando. ¿Cómo no puede quedar frígida? ¿Cómo no puede quedar impotente? Cuando una sola persona puede hacer eso lo que yo le estoy hablando una persona observó a esa chica y la dejó frígida a los dos meses que estaba frígida y yo no sabía por qué estaba frígida teníamos que buscar el origen de su frigidez el origen de su problema ella quería ser mujer y cada vez que iba con su hombre lloraba porque no sentía nada se sentía que ella era un pedazo de carne sin vida y no sentía nada no llegaba el orgasmo ni por millones el mismo que le hacía el hombre el hombre le cariñose con ella todo bien todo bien le daba el tiempo porque ella necesitaba todo 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 con más tiempo aunque se pasara todo el día no llegaba a donde tiene que llegar al momento de ser feliz porque era felicidad por eso yo le digo una sola persona puede marcar una persona cuánto sería dentro de una empresa cuando son muchos que la rodean y todo de una manera u otra le hacen el bullying le cierran y no la dejan ir adelante y todo se siente observada por todos hasta qué punto puede llegar eso en su personalidad en su intimidad y en su vida cuánto puede marcar vamos al final de la charla de hoy marcar una meditación para esto cómo enfrentarse al bullying cómo enfrentarse a un acoso cómo enfrentarse a esta situación hay otro tema que quisiera también tratar hoy es el tema donde dentro de las empresas existen los privilegios hay personas que se sienten que tienen suerte dicen que son suerte que están privilegiadas que van a un privilegio total hay una persona que está 10 años y está siempre en el mismo lugar sentado viene una persona nuevita entra ala y ya todo chichich para acá para acá subió subió ascendió ascendió ¿qué sabe ella? más que esta no sabe más nada no sabe nada tiene una linda manera de caminar eso sí camina y llama la atención camina o se mueve y llama la atención el jefe es un hombre no se olvide que puede ser un hombre si es una mujer la va a mirar y la va a dejar en el último rincón si es una mujer la jefe pero si es un hombre la va a poner alto es la guerra de los sexos y el reconocimiento de los sexos no le voy a decir que no es la verdad pero existe ese machismo o existe ese feminismo de mujeres que son jefas y que mandan sobre más lo que tienen que mandar sobre una situación objetiva mostrar también su parte sexual si hay eso también crea un bullying crea un bullying pero es un bullying distinto es un bullying es solamente una persona que la marcó ella dice mi jefa no me quiere con esas palabras dice ¿y por qué sabe que no la quiere? yo siento que no me quiere cada vez que yo entro me mira así ¿y qué es que se mira así? entra basurita como diciendo entra 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 zorra sentate por ahí donde quieras no me importa y entra la 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 que está con lente que anda así ay ¿cómo anda Angélica? ¿cómo está mejor? mucho mejor hoy ando mejor me alegro se preocupa por Angélica porque Angélica tiene 40 años en la empresa le falta muy poco para jubilarse y anda apenas camina pero esa la jefa la quiere muchísimo la aprecia la aprecia pero esa chiquilina que entró esta la tiene marcada ya y esa marca la tiene marcada esa la va a marcar bastante tiempo ella está haciendo el currículo por otro lado porque no le gusta la jefa no le gusta el trabajo porque le manda trabajo y trabajo y trabajo y trabajo a ella y a la otra pobrecita la que está con jubilación a veces va a tomar un poco de té va a tomar se lo ponen sus yujitos y todas esas cositas y ella no le dice nada la otra va a tomar una Coca-Cola y ahora mira va a tomar la Coca-Cola y ya esta sale un rato y más o menos cuando vuelve más o menos cuando vuelve esta ya la tengo marcada a ella la tengo marcada esa es la jefa a esa mujer que entró con un vestidito un poco transparente sabe caminar sabe llamar la atención todo eso lo sabe y también sabe muy bien de cómo manejarse en la empresa pero esa no la quiere no la quiere entender la jefa no la va a aceptar nunca hace una situación con ella de vacación la otra pobrecita anda en ella chueca a veces se arregla va al baño se queda una hora se duerme en el baño la otra no hay problema ni le marcó la hora el cuánto tiempo estuvo en el baño se puede estar dormiendo en el baño porque estaba cansada se sentó y ahí quedó bueno se levantó y salió miedo dormida del baño y sale y dice a dónde tiene que ir esa no es ningún problema no es ningún problema pero la otra ir a buscar la Coca-Cola nada más la marcó la hora entonces uno pregunta qué es lo que está pasando si fuera un hombre no le diría nada si se durmiera en el baño se lo puedo asegurar a la que acosaría sería a la otra porque porque si ella va la viejita va a buscar la Coca-Cola esta siempre sale un rato le va a marcar a ella pero la muchacha esa que está muy bien muy linda jamás jamás no va a marcar existen cosas de sexo en todos los trabajos podemos sacarlo eso no únicamente transformar a los hombres en homosexuales sería un ideal muy grande que todos los jefes fueran homosexuales tanto hombre como mujer sería una pequeña solución para el hombre si fuera un hombre homosexual y para la mujer también que fuera la mujer fuera gay entonces capaz que solucionamos el problema de que no existen tantos problemas en los jefes yo creo que yo leí en la revista me acuerdo que en Estados Unidos se buscó esta solución con gays y tuvieron éxito lógicamente se habló que la empresa está degenerada dijeron bueno eso era época cuando el gays no fue reconocido todavía pero yo creo que también es una forma de pensar para que la empresa suba y avance y que sus acciones también suban también hoy en día hoy hoy en día no sé pensando que Brasil van a poner un ministro nuevo de hacienda de hacienda entonces las acciones subieron enseguida porque ese ministro hay una esperanza de que no va a llevar no va a llevar a Brasil a una Venezuela a una Cuba lo va a llevar de una forma directa entonces como les voy a decir ya hay hay más optimismo hay más optimismo hay más optimismo siempre el hombre o la mujer miran sus bolsillos sus intereses fíjense las acciones del Banco Brasil subieron 5% 6% hasta la Petrobras todo sube cuando cambian de ministro hay intereses que pueden cambiar la situación económica es decir si usted venda en una empresa que también existe ese problema en todo en cada escritorio hay un problema económico hay un problema de interés aunque usted no lo vea existe una mujer me dice hay situaciones que cada empleado tiene un arreglo con la empresa que la son inminente lo veo bien y secreto no puede hablar de nada no puede contar su arreglo que tuvo porque si lo habla lo pueden definir esto es el convenio que hay ¿por qué es eso? porque hay personas que la empresa lo valora y hay personas que la empresa no valora en alguna forma es un criterio posiblemente también de recursos humanos de producción de la parte financiera vaya a ver de qué punto pero hay interés de cerrar con secreto cada uno pero cuando uno descubre que el voto que entró hace poco tiempo y ya está ganando más sueldo que la otra eso se arregla ahí se presenta y se presenta frente al director y le dice si el señor director yo soy un empleado de 11 años o de 10 años y estoy ganando esto por hacer esto yo hago esto y gano esto la persona que está al lado mío la compañera de trabajo hace un año que entró hace lo mismo que yo lo mismo que yo y está hablando más que yo ¿por qué es eso? pregunta eso es una pregunta eso existe es un bullying también esto es problema porque la persona se siente mal y no quiere seguir trabajando todas esas cosas aunque se mantengan con secreto cada uno los secretos a veces no duran porque en un momento o otro le dice mira ¿cuánto estás ganando? que te diga la verdad pero no cuentes no cuentes yo estoy ganando tanta plata tanta plata que viene y ella dice yo no lo gano yo gano la mitad que vos bueno ¿vos qué estás haciendo? vos estás poniendo el sellito a la papeleta y yo que me reviento toda en la mitad ¿cómo es eso? todas esas injusticias que existen dentro de recursos humanos y dentro de producción que mal habidos el empleado sufre a tal punto que también queda afectado en el plano psicológico porque no hablamos sobre nada más de una línea de empresa sino por los problemas que pueden causar como nosotros pensamos dentro de nuestros consultorios los causantes que son la consulta ¿por qué se consulta? ¿por qué ese problema? ¿o por qué tiene estado depresivo? ¿por qué tiene ansiedad? ¿por qué no quieren ir a trabajar? ¿por qué están siempre de parte porque están enfermos? ¿o por qué dan parte de enfermos? ¿por qué no quieren trabajar más? todas estas cosas son muy reales muy reales y queremos saber si hay solución para eso y si es el problema del bullying o es el problema del individuo que está sufriendo el bullying ¿es el problema del bullying o es el problema del individuo? solo estoy diciendo que es el problema individual de cada uno así como también mal llevado la empresa de poner salarios injustos salarios injustos se llama poner una persona de más más plata lo que no merece o merece y la persona que merece no darle lo que merece estas cosas injustas traen grandes consecuencias no solamente en la actividad de la persona en el trabajo sino que afecta en la personalidad por eso en recursos humanos que están los psicólogos mayormente trabajando en recursos humanos y que a veces hasta psiquiatras están ahí dirigiendo recursos humanos tienen que ser muy buenos y saber que no solamente conocer la persona es suficiente sino también hacer justicia no solamente en el plano emocional sino en el plano de calidad de la persona lo que ofrece a la empresa y la lealtad que tiene la persona y tantas cosas y valorar muchas más cosas que una simple diremos de capacidad y con eso hoy vamos a dejar más hablar de eso ya me voy a ir a otros temas totalmente comerciales y empresariales que no es tampoco lo que ahí me gusta hablar lo hago por un pedido que me hicieron y por pedido y yo yo debo mucho a internet debo mucho a la gente que me está me está mirando según mi hijo que está acá presente que mira siempre los numeritos que que sale el interés dice que son 16.000 personas por semana que nos miran eso es un número importante que estamos pasando el millón en las personas que nos han visto y todo eso nos da la importancia en la forma de globalización que existe con nuestra con esta forma de hablar de esta forma de dar charlas muy importante y para mí es un orgullo que nuestro centro avance de esa manera para terminar les quiero decir una cosa más he hablado de maestros he hablado de varias de ellas hoy me tocaría hablar de alma de la maestra Clara no solamente como canta y no solamente como da una entonación a nuestras a nuestros a nuestras labracas sino algo más ella es una especialista en regresión y creo que las personas cuando están con ellas se encuentran consigo mismo se buscan encontrar es muy importante que la persona que se debe desconocer porque conociéndose puede saber a dónde tiene que ir y cuál es su camino cuando no sabemos quién somos ni sabemos a dónde vamos ni sabemos de dónde venimos entonces el cobales no existe no existe a dónde vamos si no sabemos ni quién somos y por qué vamos para tal lado porque somos de tal cosa porque somos de aquella porque vamos a ver a Peñarro porque somos de Peñarro porque vamos a ver a Nacerro porque somos de Nacerro porque somos de eso porque vamos atrás de frente amplio porque somos de esto o porque somos blancos o porque somos colorados porque tenemos algo que nos lleva porque somos de esto pero siempre una identificación el hombre tiene muchas ideas muchos no solamente está dividido por ideas políticas sino hasta por ideas diremos de fútbol por ideas de nacionalidad y por ideas de color por muchas cosas todo eso son las diferencias que le hace el hombre siempre buscar de ser diferente hay una meditación muy linda especial linda que uno hace regresión consigo mismo no le quiero sacar el trabajo almas no le quiero sacar el trabajo a Taraz no, jamás yo creo que muchos no van a llegar solos pero pero me gustaría que empiecen a buscarse que empiecen a encontrarse que empiecen a buscar quién somos es lindo conocerse es lindo ustedes saben por qué sigo firme como maestro porque me he visto en otras vidas porque me he conocido en otras vidas por eso no aflojo yo sé que esto es mío esto me corresponde pero así como digo yo que esto es mío que esto me corresponde ¿cuántos de ustedes tienen dudas a dónde van? y además les ayudaría y esta meditación también les ayudaría si tuvieran fe en ella la meditación de Yoleham Yoleham es una meditación muy linda yo se lo hago a la gente cuando están para que mediten con eso pero saben no para que se encuentren en otras vidas sino para que se encuentren ellos mismos en lo que están haciendo que amen lo que hagan lo que tienen que hacer por ejemplo viene viene a hablar conmigo una escribana y me dice no sé si tengo que ser escribana no sé no me siento ni a esa cosa y ahora viene como contador no sé si yo tengo que ser contador o contadora no sé dudan dudan de todo y Yoleham es que da una afirmación a lo que están haciendo si está bien no digo la pareja porque la pareja no porque hay hijos por medio hay muchas cosas que uno no dice cuando hay amor no tiene que preguntar nada no creo que a pesar de que tenga que preguntar cosas cuando hay amor pero cuando no hay amor cuando se encuentra con una chica nueva con un muchacho nuevo y Yoleham le puede dar una idea si está en el camino o no está en el camino pero Yoleham es también para ir a la profundidad pero un Yoleham con alma es otra cosa se van lejísimos se van a tres mil años dos mil años para atrás como nada van volando alma vuela tiene una escomita preciosa que vuela como una brujita se le corre para atrás y ella corre y vuela en el aire y la pacienta vuela con ella y después se agarra de la mano para no caer junto porque si no es bravo la caída a veces es mucha altura y ella no mantiene y después hace un buen aterrizaje hay que aterrizar lentamente no de alma porque si caen así de golpe en la realidad cuesta una que fue una mujer importante una princesa y de repente se encuentra que en la oficina le mandan le dan las covas ¿para qué barra? no, pará no, pará yo no soy no soy barrendera no soy no soy para estar ahí en la cocina para servir estoy para otra cosa estoy para otra cosa y hoy está estas preguntas que uno se siente mal cuando le dicen que tienes que hacer tal cosa entonces le dicen en la casa pero nena vos sabés que estás en principio pensás que estás entrando en la empresa hace poco tiempo tenés que hacer un poco de 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 ser un poco más simple ¿no? no podés ser jefa ni ser director de la empresa pero aguantate un poquito si me aguanto hay cosas que no va hay cosas que me dicen que yo tengo que hacer pero no las voy a hacer no las voy a hacer nunca no las voy a hacer nunca y entonces ya hay algo propio pero ¿por qué? porque ella se conoce a sí misma se conoce se conoce no es que es orgullosa no el alma no dice no, no, no Elena no lo haga María no lo hagas no hagas más eso entonces ahí queda queda conflicto bueno el Sholeham se hace de esta manera y después le voy a enseñar el bullying porque es más linda esta porque me siento yo más maestro con el bullying entonces con la meditación del bullying esta es hacer de esta manera las ve así así en la cama acostado primero así acostado Sholeham 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 en la cama si le da sueño deje que el sueño le invada porque el sueño es parte de ese trabajo porque cuando hacen la regresión también entran en estado diremos de trance porque es como un sueño y huelar y huelar a través de los siglos a través de países eso es una regla y Sholeham ayuda a encontrarse uno mismo pero antes de eso preguntamos ¿tendré que trabajar con esta empresa de laboratorio o tendré que ir a la otra empresa que me dijeron a mí que yo también me apunté que es una empresa que hace una pieza para motores y ahí voy voy en una jerarquía más importante porque allá te voy a estar en la piscina y el laboratorio me van a encajar al empaque ¿a dónde tengo que ir? bueno ¿al empaque? no sé es algo que esté más cerca de tu alma el alma capaz que le gusta más el laboratorio donde están los remedios o al alma le gusta más que ella esté arriba que sea como escriba que escriba que escriba que escriba no sé el alma va a elegir lo que ella quiere y ahí se va a sentir bien para ir a trabajar ahí va a ir no como va obligada va nena apúrate nena que ya está la hora que ya tenés que entrar alón y digo sí ya voy mamá ya voy no se empujan no se empujan no se empujan y ahí vamos nos cuesta ir nos cuesta y cuando vamos y uno está en el trabajo y va al baño hace lo más posible para arreglarse un poco más porque empezar y se vuelve a seguir el trabajo cuesta todo cuesta lo uno se escapa un ratito se escapa yo alejado es para eso y la otra para el bullying no es tirish tirish el tirish es para que nos sientamos más seguros frente a los demás hasta que se abogó que la autoestima esté más elevada que levantar la autoestima con el tirish es más fácil que otra cosa entonces sabemos que hay baja autoestima nos atacan todos el fuerte ataca al débil somos débiles nos atacan somos callados nos matan somos somos invividos nos están liquidando si no no somos hacemos un show de importancia y este y lo otro no puede ser el tirish es una meditación que se hace sentado en la mesa en esta posición en esta posición de mañana antes de ir a trabajar o de noche a la cotada tirish y el tirish mi querida alma se va a encargar de darle una linda entonación a las dos así ustedes aprenden dos 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 meditaciones muy lindas para los que hace falta a cada uno los que no trabajan en empresa los que no viven con el bullying bueno no sé pero el tirish para que uno está siempre solo en la empresa a veces siente que hay una competencia que no está liquidando a la empresa uno grande no está liquidando hay chicos no va a liquidar tenemos una empresita chica frente a uno grande no podemos ni con los precios con ella no podemos hacer una producción como ella seguro hay que hacer un tirish a ver si podemos levantar a ver si encontramos la forma de enfrentarnos al gigante como David y Goliat bueno vamos a ver esto es otra cosa y el otro y el otro es encontrarse con lo mismo y alma es maravillosa para los encuentros así cual es encuentra todo bueno hasta pronto tirish 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 Tires, tires, tires Tires, tires, tires Tires, tires, tires Chaoles person Chaoles person Chaoles person ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!